Esta es Amanda. Y Amanda en su casa manda. Por eso elige tecnología la última para invertir y gestionar sus ahorros mientras disfruta de su sofá favorito, con total comodidad. Para Juan, su casa es su castillo. Por eso protege sus intereses con profesionales expertos y honestos que escuchan sus necesidades y le ofrecen soluciones a medida. Laura y Andrés sienten que en ningún sitio se está mejor que en casa. Para su dinero eligen la seguridad que les proporcionan los valores de la banca cooperativa, sincera, fiable y transparente y sin renunciar a los productos y servicios más innovadores. Así somos en Caja Rural de Asturias. Nuestra misión es que Amanda, Juan, Laura, Andrés y tú os sintáis con nosotros como en vuestra propia casa. Caja Rural de Asturias. Entra. Estás en tu caja.